Como que tú estabas en una notaría con tu expareja, no sé por qué, para qué, ¿no incomodó esa situación? Zaid Palau se refirió por primera vez sobre su reciente encuentro con su expareja Macarena Vélez en una notaría a inicios de septiembre. El chico reality fue contundente y dijo que Alejandra Baigorria no tenía motivos para incomodarse. No habría motivo de incomodidad, porque como lo conversé con ella ya estaba hablado, hacer unos trámites pendientes y... No habría motivo de incomodidad, porque como lo conversé con ella, ya estaba hablado, se tenían que hacer unos trámites pendientes. ¿Qué le ha regalado, Maquita? A ver, muestra ahí. Bien. Los amo. Yo te lo compré, hermano. A la vez. No tendría razón de ser que se incomode, dijo ante la mirada atenta de la empresaria. Tengo un churro en mi cama, tengo un churro en mi cama. Está muerto de todo lo que entrenan. ¿Qué vamos a comer? Cuidito a la brasa, cuidito a la brasa. Recordemos que por esos días, Alejandra tomó la decisión de viajar sola para reflexionar un poco alejada de Zaid. Sin embargo, reveló que no tenía ninguna crisis en su relación. ¿Por qué es para allá? Alejandra, seguro terminó con Zaid, ese es su problema, ya. Eso es lo primero que siempre hablan. Bueno, les quiero aclarar que no, yo con Zaid estamos súper bien. Además, nosotros casi nunca peleamos en realidad. Simplemente tengo problemas personales. Y decidí escaparme un rato, se viene mi cumpleaños. Así que dije, bueno, voy a relajarme un rato sola. Incluso, celebró su cumpleaños sola y lejos del Perú. Macarena Vélez, por su parte, confirmó que fue Alejandra Baigorria quien la traicionó porque ella sí la consideraba su amiga cercana. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de... Red Pro por YouTube